¡Suscríbete! Aquí el Marpeña y el árbitro ha conseguido la falta Ahí está Le tuvo que meter pierna Jamal Charles ¡Olé! Jamal, Jamal para Bayron Encontrando el espacio se va replegando Real España Aquí está Bayron, levanta la mirada Y lógicamente la continuidad de Cáceres El balón ahora buscando por la punta de la izquierda Michael Chirinos Vivo Chirinos hace buen túnel Pero ya no contaba Fíjate que no sé si salió esa pelota Y por eso el malestar de Chirinos Sí, aquí lo vamos a ver Ahí se interpone bien Diego Rodríguez Atención porque ataca Olimpia Buen giro, atención viene el centro Pasa Mil rodeando la línea de gol Sigue atacando Olimpia Buen sombrerito ahora de Alvarado Perfecto, penetra el área, viene el centro Argueta Y termina complementando la saga Lo está pasando mal Real de Minas Bueno, se iluminaron todo Quedó un poco como mareado El Real de Minas después del gol Y el Olimpia empieza A Jonathan Paz Paz ahora Qué bonito el sombrerito que hizo ahí El Chaco Maidani Falta contra el Chaco Y ya está molestado Claro Y lo va a impulsar Listo, el que interpreta bien el juego Lanza la pelota a la derecha Vamos a ver Solano En el duero, en el mano, mano Qué bien la Mariobra, el arco El guardameta José Mendoza esperó Entre Mariobra Y el zurdazo Lo sacó a pasear Lo sacó a pasear Y busca de manera Por los costados Pero Está atento Maratón Y le ha cerrado los espacios Sí Y ahora Bien, Kevin Espinoza Pegadito a la última línea No salió por completo el balón Y ahora Solano Cuidado Que desprende Al final Fuego no fue penal Aquí está Diego Rodríguez Buena jugada de Diego Rodríguez Se saca la marca de Muñoz Y corre Hacia el área Mire, el disparo Va a ser un golazo, ¿no? Primero aparece Argueta Gran jugada de Diego Reyes Enorme la jugada de Diego Reyes Ahora sí despertó Platense Lo mejor Del equipo del puerto Ganan El cabezazo En el área penal de Maratón Eso sí Me parece que ha sido un problema Este día Qué bien Calvalis Pelota para Klusener Va picando a Klusener Le ganó a Barrios Klusener Se gira y le puede dar Sigue Klusener López Esperó y entregó para Perdomo Este es Mario Martínez Que pisa bien el balón Qué bien lo de Mario Martínez Sigue Mario Se la devuelven con Volpi Sigue Mario Parece una falta Sí Es una falta clarísima Y pelota importante para Maratón Con Darwin Andino En la cancha pasa a un 4-4-2 Aldo Viedo sirve como un enlace Entre los mediocampistas Y el delantero Juan Ramón Mejía Ahora doble Delantero con Juan Ramón Y Darwin Andino Al tiburón Mucho trabajo para el señor Jairo López Atención allá Al arco Intentado nuevamente de zurda La pelota rebotada Y le queda ahora Michael Chirinos Se está llevando 3 puntos Cualle con la pelota Cualle en el servicio Muy bien Olé Túnel Y luego planchita Deja seguir el árbitro Raúl Castro La tiene aquí El bien finalmente Vendiendo el partido Sí A la distancia Aparecía una plancha Sobre Walter Martínez Ácido sobre Walter Martínez Después de que le hizo una pisadita El saque de manos El balón desemboca en la cabeza Del camello Y aquí muy buena jugada El sombrerito de Samuel Lucas Tiene dos encima Coloca la pelota Hacia el pecho Mete la amortigua Gracias el colombiano De primera juega Owen Morales Y muy buena jugada Del camellito Atención porque puede ser Camellito Remate Pega en la saga Del equipo urinero Bien recuperó la pelota Ahora vuelto Tejeda Intentaba ahí el individual Y ganó bien Tejeda Ole ahí Dos Ole otra vez Aplausos para Ángel Toca Carrasco ahora Va a estar a ser aquí El Honduras del progreso Parece Delgado Al arco O Morales con un centro Veremos Atento Bubba 1-1 Olimpia Y Motagua Marcelo Pereira Manda el balonazo Qué bien Con qué elegancia La baja Kevin López Tocando para Félix Crisanto Este es el que La posibilidad de pasar El balón a la izquierda La marca con él Lo tiene contra el banderín De esquina Se escapó Por un momento Jonathan Paz que le marca Termina cayendo Viva Escuero Tiro de esquina Salió de la marca De dos jugadores Jason Jason que tira la pelota Se sube a la bicicleta Lo hace bien Deja Barrios atrás Lo espera Lo deja en el suelo Jason Mejía Bárbaro Bárbaro El centro El disparo Esa pelota Pasó saludando Nada más Jamal Charles Estuvo cerca De hacer contacto Se salva Maratón Nuevamente en el partido Y José Canelas Y José Canelas Fue quien la creó Para que Jamal Charles Pudiera voltar Podría ser El doblete Que lo quiere Que lo añora Y vaya jugada Que se dio De Jason Mejía Con el Real Sociedad Dominio Rodas por Platense Porque fue muy fugaz Sí Justin Guardenla esta A 12 minutos El túnel de Justin A un rival Los cocinó Justin La pelota al frente Buena Rodríguez Sí Rodríguez No llega Ganó Rodríguez Ahora sale Iván López Va el chino Encontró bien Ahora a Darickson Vuelto Media vuelta De vuelta Y sigue vuelto Va Darickson Trastavía vuelto Deja para Benavides Le pega Al arco Golazo Bárbaro Joe Gol Benavides Gol De la máquina Busca el espacio La pelota ahora Para Cristian El Chaco Maidán Enfrente a la Que de la Suda Le puede pegar Se arrepintió De Taquito La mandó de fantasía Para Maylor Núñez Eso es lo que viene Gol Cuando no cuenta La jugada Le están invalidando El gol Al Toro Ben Guchera Su doblete En una gran jugada Colectiva Del Olimpia Marcaron Posición adelantada Vamos a verla Y el combustible Chino Discoa Le anticipa Jonathan Paz Elvin Rodríguez Que bien se desprende De la marca Y posteriormente Balón Para Justy Garbo Al juego Tratar de tener La pelota lejos Pinto Tiene mucha gambeta Presionado ahí Por Arriaga Pinto Olé Pinto Vea lo que hace El gambetero Sigue Pinto Sigue Pinto Falta Hace buen negocio José Mario Pinto Temporizando Pinto Retiéndose la pelota En el campo Del adversario Vaya momento Tiene Hélder Torres Prefiere con Agámez El control No funciona Gran túnel El que hace Ilse Barahona A Agámez Atención Porque se viene Ilse Barahona Ahora la marca Eferria Del número De 16 Buen cortito Para Víctor Arauz Aquí está Barahona Gran túnel De Barahona Nicolás Pedro Lugli Desde atrás Esle Morales Y pone a correr Al patito Y va contra el Ñan Y va por dentro Al área Rechazo de Medina Todavía le queda La pelota ahí A Walter Martínez Hace bien la individual Aguanta Walter Toca ahora al medio Con Gal Valís Arco 10 Con su puño Derecho Carlos Meléndez Daverson Castillo Sigue Meléndez Sigue Meléndez Sigue Meléndez Cañito Tiraron un cañito Un avidioso Y le arruinan el caño Con un centro Desastro Frely López Roby Matute Hacia atrás Balón que queda Entre dos Epa 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 Lo que hizo Obede Enamorado Bárbaro Qué tranquilidad Le salió bien Le salió bien Pero si se equivoca Eso era para el empate Pero le salió bien La manejó bien Le salió muy bien A Obede Enamorado Calix Calix en el pase Para Frely López Otra vez para Calix Vamos a ver Si busca Mario Martínez Por dónde El centro Quien llega Al arco Era la oportunidad Llegando frente Al arco Y el disparo De Selvin Guevara Vamos a ver Qué excelente pase A la dividida Ganó Davy Sin infracción Limpio Davy Muy bien Davy gira Se va metiendo Flores Al frente Va la pelota Para Jerry Benson De zurda A ver si prueba Benson La pelota abierta Qué bien Qué bien Davy Bien Benson Sí La idea era cruzarlo Al portero Bajaba Camello Bien El cipote Figueroa Se pasó Entre tres Mete Rezago Va para afuera La bola Será Córner Para Olimpia Ya lo vimos A Josman Ya dejó Un detalle En el partido Qué bien Se quitó Las marcas Con buena velocidad Y el servicio Llevaba toda la intención De encontrar a Justin Arboleda Movimiento de manos Que pertenece Al conjunto De Minas Que está ganando Este partido Gese Moncada Una falta Contra Gese Está pidiendo Ahí Posición O bueno Está pidiendo Allí con el remate Sale con un lujito Alans Vargas Al Chaco Le quitó la pelota Emilio Izaguirre Tiene para ir Emilio Izaguirre Un túnel Contra Maidana Muy bien Mostrando toda su calidad El número tres Motahuense El número tres Uitten Os Os Gracias.